El chico cogió una piedra caliente y golpeó con fuerza contra el pequeño cristal de la puerta de madera. Estos chicos habían estado atrapados en la sauna durante una hora y la temperatura interior era de 85 grados. Con sus últimas fuerzas, el chico rompe el cristal. Las personas que están dentro respiran el aire fresco del exterior. Había cuatro personas en la sala. Una se llama Lisa. La otra era Daisy. El hombre que acababa de romper el cristal se llamaba Lan. El otro Baker. Baker tuvo una pelea con su novia Lisa. Baker dejó caer accidentalmente una escalera en la puerta. Luego dejó la escalera tirada por ahí. Así es como comenzó la tragedia. Lan vio el enfado de Baker y quiso ir a hablar. Pero Lisa lo detuvo. Pero no sabían que la escalera se deslizó hacia abajo justo cuando Lan estaba cerrando la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que Lisa intentara abrir la puerta, no se abrió. La puerta se cerró y volvió a abrirse. Como resultado de este deslizamiento de la escalera, la puerta estaba completamente bloqueada. Ahora no se abría hacia adentro y no se podía empujar hacia afuera. Lan golpeó la puerta de madera y no se movió. Lisa grita pidiendo ayuda. Lan miró por el cristal. Algo afuera estaba bloqueando la puerta. Lisa golpea el cristal. Entonces cogió un barril y lo golpeó contra el cristal. Pero fue inútil. Entonces Lan llevó una toalla a la chimenea, cogió una piedra caliente y la tiró al suelo. Entonces le pidió a Daisy que cogiera agua mineral y la echara en el cubo, tirar la piedra al agua para enfriarla y esperar a que baje la temperatura. Agarró la piedra y la estrelló contra el cristal. Lan utiliza toda su fuerza para romper el cristal. Lisa apartó a Lan para respirar el aire fresco, pensando que la circulación del aire bajaría la temperatura de la casa. Pero entonces Lan dijo, el calentador continuará calentándose para mantener la temperatura establecida. Eso significa que la temperatura se mantendrá en 85 grados. Fue entonces cuando Lan ideó una solución. Envolvió una toalla alrededor de una roca. Tirar la toalla por la ventana tratando de sujetarlo a la escalera. Este chico envuelve una toalla alrededor de una piedra tratando de atar la escalera. Porque una escalera estaba bloqueando la puerta al final. Lan lo intentó durante mucho tiempo sin éxito y Lisa vio el termorregulador en la parte superior. Coge una piedra y trata de romperla. Lan le advirtió en voz alta que no tocara el termostato. Las consecuencias de romperlo serían demasiado para cualquiera. Incluso la temperatura alcanzaría su máximo. Daisy, que estaba escuchando, se adelantó para detenerlo. Lisa, que fue detenida, estaba furiosa. Lan vio la bombilla y tuvo una idea atrevida. Lan quitó la bombilla, envolver la cuchara en una toalla y sumergirla en agua. Lan pensaba que la bombilla estaba conectada a la misma línea que el calentador. Pensando que la bombilla estaba en cortocircuito, el calentador naturalmente se apagaría también. Lan introdujo la cuchara en el conector de la bombilla. Una fuerte sacudida de electricidad consiguió fundir el fusible. Lan también cayó al suelo con una convulsión, pero parece que la bombilla y el calentador no están conectados de la misma manera. Y así, los tres siguieron sufriendo el calor. Después de una hora, de repente oyeron el ladrido de un perro al otro lado de la puerta. Debe ser el dueño de la sauna que regresa. Golpearon y golpearon gritando por ayuda. En ese momento, Baker se acercó y las voces de los tres hombres en la sala fueron ahogados por el humo y el fuego en el cielo. No se les podía oír en absoluto. Baker vio cómo se apagaban las luces de la sala pensando que los tres hombres se habían ido. Entonces Baker se fue y el perro corre hacia el dueño. El propietario estaba lanzando fuegos artificiales. El dueño vio que el perro seguía ladrando y pensó que algo iba mal. Estaba a punto de seguir al perro de vuelta a la sala. Pero justo a tiempo, Baker detuvo al dueño. Baker le dijo al dueño que Lan y los tres se habían ido. Los hombres ya estaban cansados. Luego se marcharon, dejando atrás a un perro confuso. La temperatura en esta sauna era de 85 grados y hay tres personas atrapadas dentro durante casi tres horas. Y ya había una grave falta de agua. Fue entonces cuando Lisa finalmente se sentó. Intentó romper el termostato. Daisy intentó desesperadamente detenerla. En medio de la discusión Daisy accidentalmente dejó inconsciente a Lisa. Entonces Lan dijo que no estaba seguro. Resulta que el termostato no es importante. Daisy golpeó el termostato con una piedra. Cuando el termostato estaba roto, la temperatura de la chimenea aumentó instantáneamente. Y Lan está devastado al ver que la temperatura sube cada vez más. Lan se vuelve loco y luego se vuelve a reír. Daisy está horrorizada. Lan se levanta y golpea la estufa con fuerza y luego la sacude con su cuerpo aferrado a ella. De repente, la tubería de gas se rompe y la estufa se apaga, pero la fuga de gas explota y Lan muere. La explosión hizo que la puerta se abriera. Daisy sale corriendo de la casa rápidamente, encuentra una bebida y se la bebe. Y entonces la escena cambió. Resulta que Daisy estaba imaginando cosas. El gas seguía agoteando. Baker sigue quejándose de que los tres se van sin llamarle. Daisy tira de Lisa hacia la puerta para evitar que el gas envenene su cuerpo. Con sus fuerzas agotadas, Daisy cogió una toalla y la ató alrededor de la viga. Luego envolvió la toalla alrededor del brazo de Lisa. Daisy entonces quita la piedra. Bloqueó la tubería de gas. Luego se desmayó por el envenenamiento. Poco después, el propietario volvió, miró la escalera de la puerta de la sauna y vio que algo iba mal. Y Lisa, con su rostro demacrado y pálido, apareció frente al propietario. El jefe entonces llamó a la policía. Baker se quedó sentado, lamentándose y culpándose. Pero no sirvió de nada. Daisy se despertó en la ambulancia agarrando la mano de Lisa. Lan se fue para siempre.